Ahora, ahora Corre, 3, 5, primera Interpreto a Patana en 31 minutos Un personaje que nació por la necesidad de que hubiera Un rol femenino en la serie La suerte mía de poder interpretarlo Y la verdad que la personalidad de Patana O el rol que tiene dentro del grupo Es lo que pasa en todo grupo de hombres Que trabajan con una mujer Siempre es la voz de la razón Es la que tiene el criterio, la que da los consejos Basta por favor Así el cazador nunca recordará el antídoto Contra el veneno Solo necesita un golpe más Es un poco eso, la voz de la conciencia Y además se parece mucho a mí Tiene como esa parte media como de niñita molestosa De querer estar en todas partes Y de llamar la atención Como todas las niñas también Así que ha sido súper bonito interpretarla En estos casi 10 años que llevamos haciendo la serie Estamos ahora haciendo la cuarta temporada Y Patana vuelve en gloria y majestad Con toda su maravillosa personalidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video